Se prevé que la primera semana de diciembre se inicie con la demolición de la institución educativa José Olaya del distrito La Esperanza. La presidenta del Consejo Regional de la Libertad, Verónica Escobal, informó que solo faltan instalar los servicios de agua y luz para que los estudiantes puedan trasladarse a las aulas prefabricadas construidas al costado del estadio municipal. Se le pide a Sedalí de Hidrandina que apoyen porque no se pueden pasar aún los chicos porque tiene que haber el punto de agua, tiene que haber la luz y tiene que haber también la internet necesaria para que ellos puedan realizar sus actividades educativas correctamente. No hay, hoy día el director estaba en Sedalí, ya se han comprometido en venir esta semana y yo creo que hasta fin de mes ya nos entregan porque era la primera semana de noviembre. Indicó que al igual que la Contraloría vienen realizando el seguimiento para que el consorcio a cargo de la obra cumpla con el plazo establecido en el expediente técnico. En marzo de 2025, más de 2.000 alumnos serán beneficiados con la nueva infraestructura. Ahorita ya están, son 20, pero van a ser más o menos unas 40 aulas, ya están 20, con 20 se pueden pasar, pero yo creo que como nos entregan hasta fin de mes van a entregarnos mucho más aulas porque son tres turnos, inicial, primaria y secundaria. Para la primera semana de diciembre ya están, ellos ya tienen la contingencia y ya iniciarían el derrumbe del Colegio José Olaya. Serán un total de 40 aulas prefabricadas. De momento informó que hay 20. Cabe señalar que el proyecto de remodelación del Colegio José Olaya tiene una inversión que supera los 50 millones de soles. Dobrua facturación del Colegio José Olaya patrón patrón